Esta difícil conseguir el dinero Oye muchacho ¿Quién de ustedes me puede regalar un poco de agua? Que estoy muy cansado No, 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 yo lo debo de la mía Ah, ok Está bien Déjame tomar un poco Y cuénteme, ya revisaron por el área, a ver si encontraban Si, estábamos revisando pero está muy difícil de encontrar Yo estaba buscando también por allá y hoy ha sido un día muy agotador de verdad Toma, te la puedes tomar todas Gracias, gracias que la necesito, tengo muchas Espera, espera ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tomas el agua? ¿Pero cómo te atreves? ¿Qué? Por lo que yo hice Tú sabes lo que hiciste ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué tú haces eso? Si ella me da de su agua, ¿por qué tú me la tumbas? ¿Por qué se la tumbas? Yo sé, porque ella te la estás dando ¿Por qué? No seas tan egoísta Cuando viene a ver qué querías tú, que te dieran también ¿Y por qué? Me estás preguntando, ¿verdad? Tú sabes muy bien lo que hiciste Pero es que yo no hice nada Dale el agua que me piso Tú eres muy atrevido, la verdad ¿Pero por qué tú botas esa agua y ese hombre viene cansado? No sé por qué lo estoy haciendo, si quieres, ven para explicarte Ven, vámonos para acá Tan temprano y pidiendo agua Pero yo no entiendo Él viene demasiado cansado con Seth Y mira como él le tumba el agua Pero que viene demasiado temprano a pedir también O sea... ¿Entonces qué fue lo que tú hiciste? Yo no hice nada ¿Y por qué él le tumbó el agua? ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes preguntan tanto? Yo no hice nada Yo simplemente le di el agua que se la tomara todas Pero por algo él lo hizo Porque yo también estaba harta de tanta agua ¿Por algo él lo hizo? ¿Por qué él habrá tumbado el agua? Eso está raro entonces, exactísimo ¿Qué me vas a decir? Tú no te diste cuenta pues Pero Sara te escupió el agua Oye, ahora que me escupió el agua Yo no vi nada de lo que tú me estás diciendo ¿Cómo tú te inventas eso? Dime ¿Cómo yo me voy a inventar eso? Yo soy tu compañero, tu hermano, de trabajo Yo la vi cuando ella se volteó Y la escupió el agua Créeme ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Yo no tengo por qué hablar de mentiras Porque yo incluso vine con Sara esta mañana ¿Cómo Sara me va a escupir el agua ahora? No sé Solo quería hacerte una maldad, yo la vi ¿Maldad? A eso tú le llamas maldad Ella me hizo un favor Que yo llegué muy cansado Y me brindó de su agua Un favor te iba a hacer yo Lo que no hiciste tú Un favor te iba a hacer yo ¿Y tú no viste que está? Nos dijo que ella te la iba a dar ella Para hacerte la maldad ¿Y por qué no me la diste tú? Porque yo te la iba a dar y ella no quiso Yo no soy capaz de hablar de mentiras Ni de hacerte una maldad tampoco Yo eres mi compañero Yo no quiero que me quiera hacer una maldad con el agua ¿Cómo tú vas a pensar eso? Y menos a ti Que tú eres una muy buena persona Por eso digo O sea, eres muy buena persona ¿Cómo tú vas a decir que ella me va a escupir el agua? Muy buena persona Eso es algo como No sé ¿Cómo tú? Mira Oye hermano Yo no tengo por qué hablar de mentiras Yo la vi con mis ojos Cuando ella se volteó Tú lo que tienes que hacer Es ponerte a buscar el dinero que estamos buscando Que apuesto que no ha hecho nada hoy Mira, mira como tú te pones Porque solamente te estoy evitando de que te hagan una maldad Yo no tengo por qué hablar de mentiras Voy y te lo repito Que me hice un favor Y tú lo que me tumbaste el agua Mira lo que tú haces de que tumbarme el agua Para que... Bueno, pero... Cuéntándolo bien ¿Algo hiciste tú para que Carlos reaccionara así? Porque yo sé que él no se iba a poner de esa manera por nada Sara, cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le hiciste al agua? Porque... Mira el inconveniente que está pasando entre ellos dos Él le tumbó el agua por algo debió ser Yo le voy a decir Pero... No porque ustedes me estén preguntando Porque sale de mí decirse Cuéntanos, ¿qué pasó? Yo le tiré saliva al agua que le brindé ¿Qué? ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pero por qué tú hiciste eso? Es que me tiene cansada ya de tanto pedir y tanto joderme A mí no me gusta que me estén jodiendo Pero él no te ha hecho nada Él simplemente te pidió un poco de agua y tú se la escupiste Eso no es ser bueno Sara Eso no es tener compañerismo Sara Pero si tú no querías darle el agua y te costaba tanto dársela ¿Por qué tú no permitiste que Carlos o él se la diera? Porque tú viste que hicieron el intento Para que se le quite la mala costumbre de tanto pedir Ya me tienen cansada pidiéndome nada más Y donde quiero que me vea que Sara por aquí, que Sara por allá Ya estoy cansada de que me esté llamando Eso no es nada, agua no se le niega a nadie Es que yo no lo soporto Él no me cae al bien Y él se da cuenta de eso Y como quiera sigue arriba de mí llamándome Está bien, pero eso es problema tuyo Debiste dejar que nosotros le dieramos el agua Él tenía sed de estar cansada Toma de esta agua Ahora me vas a brindar de tu agua Te la tengo que brindar ahora Ella ahorita no me dejó Ya mi Atalace se me quitó Yo lo que estoy enojado es Por todo lo que tú te has inventado sobre Sara Enojado porque te estoy salvando de que te hagan una maldad Sí, salvándome Yo no me voy a beber nada de tu agua Tú no me quiera hacer una maldad No sé cómo tú piensas eso de mí Yo nunca te quería una maldad Y mira, no voy a seguir perdiendo el tiempo contigo Mejor me voy a seguir buscando dinero Voy a hablar con los chicos ahora Está bien Pero yo no pienso cómo Sara, tú sabes que nosotros somos compañeros Y andamos todos detrás del mismo objetivo Yo ya no sé por qué tú te pones así Espera, detrás del mismo objetivo Ando yo Porque yo con ustedes no salí O sea, si salimos juntos Pero aquí nos dividimos Porque si yo encuentro el dinero va a ser mío No creas tú Y todos ustedes sé que yo lo voy a compartir con ustedes Sara, pero qué mala persona eres Si nosotros estamos ayudando Sigan su camino que yo voy a seguir el mío Así que hablamos luego Suerte entonces ¿Y por qué Sara se comporta así? Qué mujer más egoísta Guau, sí Mira cómo ella le escopió el agua a él Y oye cómo no dice que Ella anda detrás de su objetivo ella sola Y que cuando encuentre el dinero No lo va a compartir con nosotros Si nosotros le estamos ayudando A buscar el dinero Tú eres muy egoísta este padre Demasiado egoíces ella Es una mala persona Chico, qué bueno que llegaste ¿Hacia dónde se fue Sara? Que le deba una disculpa por todo este abroto No, broto ¿Qué pasó? ¿A quién le debas una disculpa? Disculpa a Sara ¿A quién le debas una disculpa? A tu amigo ¿Por y por qué? El que te botó el agua ¿Sabes por qué? Porque Sara escupió el agua Te hizo una maldad Por eso lo hizo Él se dio cuenta Nosotros no Usted de ahora con lo mismo No Ella nos lo confesó Es así ella Ella no se lo dijo Como Sara si vino conmigo esta mañana Me va a escupir el agua ¿Por qué sin razón? Sara es una egoísta Sara no te quería dar agua Sara dijo aquí Que ella está cansada de ti Que tú siempre le estás pidiendo Que siempre le estás persiguiendo Y cansada de nosotros también Eso es verdad Incluso nos dijo que Ella andaba detrás del objetivo Ella sola Que si ella lograba conseguirlo Se iba a quedar con todo Pero si nosotros somos compañeros Y estamos aquí para encontrarlos juntos Aún así lo hizo Eso le dije yo Que somos compañeros Y ella es una egoísta Salió por ahí Que ella lo iba a buscar sola Yo no creo eso de Sara Que me escupió el agua Yo no vi nada Así es A Carlos le debes una disculpa Si no hubiese sido por él Así te la tomas Porque nosotros No nos dimos cuenta Dios mío Sara Yo Pero está bien Yo le pedí una disculpa a Carlos Luego Si Las cosas se malinterpretaron A él le debes una disculpa A Sara no Olvidemos que más rápido Y vamos a seguir trabajando Vamos Vamos que hay mucho trabajo Porque si Estamos haciendo calor Este estúpido del abuelo mío Quién sabe Me dejó este dinero Pero que no se preocupen Desde que encuentre el dinero Me alargo de aquí Hey Sara ¿Cómo estás? No he visto rasgos del dinero ¿Y qué tú piensas? Que si yo lo encuentro Voy a decírselo a usted Sara Pero entonces eres egoísta ¿Cómo tú pretendes hacer eso? Hay que ser egoísta en la vida Porque ¿Qué tú pretendes? Que si yo encuentro dinero Va a dar para todo ¿Pero qué nuestro abuelo dijo? Que cualquier cosa que pasara Teníamos que venir juntos a buscarlo ¿Y cómo tú vas a hacer eso? Y que lo compartiéramos entre todos No es todo tuyo Compartiéramos Claro que sí ¿Y quién conoce esa palabra? Compartir Que soy la persona que a mí me gusta todo Cuando yo quiero algo es todo No es ni que mitad y mitad Es todo que lo quiero Pero somos familia Te estás escuchando Lo egoísta que está sonando Que familia ni familia Ustedes no son familia mía Eso del abuelo El abuelo dejó eso Para quien lo encontrara Era de uno Entonces cuando yo lo encuentre Vas a ser mío Y me alargo de aquí Es muy claro lo dijo Que era para todos Pues claro que sí Tú no puedes buscarlo tú sola Porque debemos de repartirnoslo Nosotros somos familia Sara Somos primos Miren Le voy a decir algo Desde que yo encuentre dinero Me voy a alargar de aquí Porque yo de aquí No me voy pobre De aquí tengo yo que irme rica Y no me hablan de repartir Que yo no coloco eso Me voy de aquí Ya lo saben De repartir nada Tú estás actuando muy mal Sara Sara se está egoísta últimamente Pero Dios mío Yo no conocí esa parte de ella Yo tampoco Pero vamos a seguir buscándolo Porque no podemos darles oportunidad a ella Que lo encuentre primero que nosotros Pues claro vamos No está por aquí el dinero Pero todavía yo sigo pensando En eso que me dijeron los chicos Me lo dijeron todos Que Sara me escupió el agua Y yo no lo puedo creer Porque yo no vi nada en ese momento Pero quizás fue porque yo estaba hablando con ellos también Sara y yo nos llevamos bien Yo vine con ella esta mañana incluso Estamos juntos aquí buscando el dinero todos Y mira me escupió el agua Y yo no le creí nada a Carlos Creo que le debo una disculpa Por todo eso Si yo tengo que hablar con él Pero también tengo que hablar con Sara Para ver por qué ella me hizo eso Sin razón Porque no es razones para hacerme esa maldad Si yo solamente fui y le pedí agua Para que la necesitaba Tenía mucha sed Pero yo iré Iré a hablar con ella y le voy a pedir disculpas Bueno, no le voy a pedir disculpas La disculpa me la tiene que dar ella a mí Por hacerme eso Yo voy ahí a hablar con ella A ver por qué me lo hizo Y también hablaré con Carlos A Carlos si le debo una disculpa Por no creerle Y ahí intentando ayudarle La jamás yo Esto es estúpido Creen que Unidos Va a encontrar el dinero Pero le voy a demostrar que yo lo voy a encontrar Y me voy a alargar con el dinero de aquí Hola Sara ¿Qué haces? Tú lo estás viendo Buscando el dinero Pero... ¿Por qué tú me hablas así? Si yo... Vine aquí a hablar contigo ¿Hablar conmigo? Tú eres que tienes más cosas que hablar ¿Qué es lo que quieres ahora? Veo que estás muy alterada Pero de todas formas Quiero hacerte una pregunta Y es que... ¿Por qué me hiciste eso ahorita? ¿Por qué? Porque tú molestas demasiado Tú vives arriba de mí como que yo soy mamá tuya Preguntándome y jodiendome Y de temprano pidiendo nada más Pero yo solamente te pedí un poco de agua Y... No te hacía nada que tú me arreglar un poco Pero tú pides demasiado Tú siempre estás atrás de mí persiguiéndome Pero... Te voy a hacer una cosa Si yo logro encontrar el dinero En tu vida Nunca me voy a ver Porque me voy a alargar de aquí Lejos de todos ustedes ¿Y por qué tú eres tan egoísta Si los demás no somos así? ¿Por qué? Estamos en equipo Buscando el dinero ¿Por qué? Porque ustedes creen que son familia mía Ustedes dicen ser familia mía Pero no A mí lo que me importa es dinero De mi abuelo Nada más me importa mi dinero No ustedes Ustedes no son nadie para mí Sara, si nuestro pueblo Fuera tu forma Yo creo que no estaría... Contento ¿Contento? Pero ya no lo estás Ahora está el más contento ¿Por qué? Porque yo lo voy a encontrar el dinero Y largo de aquí Vete Sara El dinero El dinero Primo Encontramos el dinero Encontramos el dinero ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo empujaste? ¿Por qué el alboroto? Yo vine a hablar con Sara Porque ella me hizo algo en la mañana Y cuando vine a hablar con ella Me empujó Y encontramos el dinero ¿Por qué? Gracias al empujón que yo le di Encontramos el dinero Ahora gracias a él Como nunca le diste ¿Verdad? Descarada Egoísta ¿Cómo fuiste capaz Y hacerle lo que le quería hacer a nuestro hermano? Pero ustedes son mi familia ¿Por qué me hacen así? Ahora somos tu familia ¿Verdad? Ahora Tú desde... ¿Y sabes qué Sara? Ahora no tocarás nada de ese dinero ¿Nada? Nada ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tú desde el principio Solamente querías buscarlo sola Y no en equipo con nosotros ¿Se te olvidan? Solamente para quedarte con todo el dinero ¿Se te olvidan? Por lo mismo tanto, yo le encontramos el dinero Tú solo pensabas en ti Y que cuando lo encontrara Ahí está lejos de aquí Ahora quiere estar con nosotros Ya que encontramos el dinero Tú lo que eres una egoísta Y solamente piensas en ti ¿O se te olvida que nos dijiste en nuestra propia cara Que cuando tú encontraras el dinero Te ibas a quedar con todo el dinero tú solo Pero eso fue ahorita Ahí yo voy a cambiar No sean así conmigo Por favor La verdad va a cambiar Porque viste el dinero Ahora es verdad Es para que aprendas la lección ¿Y sabes algo? Nos avergüenza Tener nuestro... Tu mismo apellido Y tu misma sangre Egoísta Por favor No sean así conmigo Deme la oportunidad de nuevo Yo voy a cambiar Por favor Ya es tarde Sara Tú nunca nos tuviste pendientes A nosotros mientras buscabas el dinero Entonces tampoco nosotros ahora Debemos tenerte pendiente a ti Porque tú nunca lo hiciste con nosotros Y ahora No sean así primos Por favor Ahora te vas a quedar sin nosotros Tu familia O sea porque era tu familia Ya no lo son No, ya no lo eres Ya tú no perteneces aquí Te vas a quedar sola Para que aprendas la lección Y sin un peso de nuestra herencia No, primo Estamos perdiendo el tiempo Y Carlos Te quería pedir una disculpa Por ahorita no creerte Por lo que pasó Tranquilo Descuida Que al final Yo sé que tú eres una muy buena persona Que tú no eres así Pero vámonos No perdamos más el tiempo aquí Sara La verdad es que Esto fue por tu culpa Por tu no querer Compartir con nosotros Y solamente pensar en ti Pero primo Yo voy a cambiar Ya Pero me da mi argito del dinero Primo Lo siento Sara No mereces nada de eso Dios mio No me dejéis sola aquí Por favor Pues yo estaría ambiciosa Nada más Me pasó todo esto Padre Y ahora Qué linda enseñanza Nos dio este video Al ver esta chica La gran maldad Y el egoísmo Que tenía en su corazón Con su propia familia Tratándola mal Y queriendo todo para ella Pero nunca se olvidó De que esta maldad La llevaría a quedar sola Este video Lo hicimos para concientizar No olvides compartirlo Darle me gusta Y que Dios les bendiga Y segurarés En nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video